¡Qué feliz que estoy hoy! Tener el coche limpio y brillante aumenta la autoestima y el bienestar. Mi coche está brillante. Si algo hace sentir bien a un propietario de un coche, es llevar el coche limpio y brillante para poder presumir. No solo le hace sentir bien, sino que además hace aumentar su bienestar y su autoestima. Por lo tanto, limpiar el coche puede llegar a ser una terapia para encontrar la felicidad para cualquier persona. Así lo confirman diversos estudios que han analizado la cuestión, que dejan entrever que las sensaciones positivas del propietario tienen que ver con el estado de ánimo. Tiene su lógica. También se ha demostrado que recibir cumplidos por el estado del vehículo hace que los conductores aumenten la seguridad en sí mismos. ¡Wow! ¡Qué bonito tu coche! ¡Me encanta! El hecho es que cuando un conductor posee un coche limpio y brillante produce más endorfinas que se asocian directamente con la felicidad. Lo mejor es limpiar el coche a mano y con productos especiales. Desde Alphato Luchud y Detailing, empresa responsable de la limpieza integral de vehículos, os informamos que comprobamos a diario la cara de satisfacción y felicidad cuando los clientes vienen a recoger sus coches. Destacar a la vez que al recibir cumplidos por el estado del vehículo se produce una mejora en la autoestima del propietario, puesto que reafirma la decisión de haber dedicado tiempo y dinero a cuidar el coche y mantenerlo en buen estado. El hecho de ver el vehículo como si fuese nuevo también motiva a los conductores. De hecho, el olor a nuevo es una de las cosas que más valoran no solo los dueños del vehículo, sino también los que se suben al vehículo. Es fundamental no solo la sensación de limpieza, sino de higiene y una buena higiene del interior del coche mejora notablemente la autoestima del dueño. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete al canal de Alphato Luchud y Detailing. ¡Te esperamos!